Gracias, buenas tardes compañeros. Les comento que durante la conferencia de prensa los miembros del Insamen dijeron que es necesario que el gobierno genere las condiciones necesarias para recibir a todas las personas que serán deportadas o de lo contrario esto podría agravar los problemas económicos y de seguridad de nuestro país. Veamos los detalles. Yo llegué en noviembre del 2011. Han pasado cinco años desde que María fue deportada de los Estados Unidos y aún reciente las pocas oportunidades que ha tenido en el país para salir adelante. Ni los buses conoce uno. Ella es parte de la red de emprendedores retornados y considera que el gobierno se ha quedado corto en las acciones para atender a miles de salvadoreños que corren el riesgo de ser deportados. Los programas que quizás hablen de este tipo de casos sí están en despacio. En el Instituto Salvadoreño El Migrante dicen que las autoridades salvadoreñas sabían de estas redadas masivas desde noviembre del año pasado y se quedaron de brazos cruzados. Pero la prioridad del acompañamiento de cancillería debería haber estado en la parte de prisión y en la parte de las cortes. Piden mayor acción por parte de cancillería debido a la gran cantidad de personas que pueden ser deportadas. Terminamos el 2014 con 52 mil salvadoreños deportados y terminamos en el 2015 que no tenemos los datos oficiales pero casi llegamos a los 60 mil deportados. Valoran como necesario dar más y mejor atención a las personas que están siendo deportadas para evitar traumas psicológicos y problemas familiares al venir. Después de ser un héroe que mandaba remesas para mantener la familia ahora vienen estas condiciones no tan dignas. Esta familia necesita un apoyo. Pese a todas las complicaciones que ha enfrentado María dice estar convencida que ahora su futuro está en El Salvador. Desde que ya te mandan es porque en esa tierra ya no te conviene vivir. Entonces ¿para qué volver? Ellos piden a Cancillería crear un fondo para la atención de todas las personas que puedan ser deportadas en este año y así generarles las oportunidades de trabajo y estudio que necesitan. Rezo con ustedes. Buenas tardes.